¡Buenas! Bienvenidos una vez más a este canal. Estoy de vuelta para ver el nuevo video de Fede Vigevani. Hay un hospital abajo de mi casa. Bueno, era algo que ya se venía sospechando en los videos anteriores, ¿no? Cuando la vecina les contó que había un piso abajo. Vamos a ver si ahora rompen al fin el piso y podemos ver que hay abajo de la casa. Pero antes de empezar les quiero mandar un saludo y un abrazo enorme a todas estas personitas que siempre me dejan hermosos comentarios en mis videos. Muchas gracias. Hola chicos, ¿cómo están? Recién acabamos de terminar de hacer un vivo en mi canal de YouTube. Pero por si no llegaron a ver el vivo, les cuento el contexto rapidísimo. Hace dos días me contactó una persona que supuestamente trabajó en DMD. Una enfermera que trabajó en DMD. Chicos, si esto llega a ser real, va a ser una locura. Y esta persona, supuestamente por el mensaje que lo acaba de confirmar, va a llegar en cinco minutos. Si llega a ser real, va a ser una locura y vamos a saber todo. ¿Se dan cuenta, no? A ver qué cuenta la enfermera. O sea, puede haber dos cosas. O es una mentira y aquí vamos a meternos en un pedo o sacamos verdades. No, ojalá que sea real para poder obtener información sobre el doctor Lizárraga. Yo creo que debemos de tener mucho cuidado con lo que decimos, hacemos, vemos. Por lo mismo, porque no sabemos qué pedo. Yo estoy muy nervioso, amigo. Pero mal, muy nervioso. O sea, si llega a ser verdad que trabajó ahí y estuvo acá en esta casa, es tremendo eso. Lo bueno es que ya nos pusimos de acuerdo y ya más o menos tenemos como cierta noción de cómo se hace esto. Sí, porque hay que aprovechar para resolver ciertas preguntas. O sea, cómo era DMD, o sea, si ella conoce sobre los proyectos. Una cosa importante, algo que puede ser un problema es que la realidad es que no podemos llegar a saber el 100% si está diciendo la verdad. Ah, bueno, sí, por ahí está con Lizárraga. De hecho, lo que podrían, o sea, al fin y al cabo es como que nos dé pruebas. O sea, tendría que darnos algún tipo de prueba, algo que nosotros no sabemos, pero que puede ser muy factible que sea. Creo que hemos corrido riesgos más grandes como para no aceptar una interacción con alguien que supuestamente trabajó en DMD. Y que por llamadas e intercambio de mensajes puede ser verdad. No les puede hacer nada. Es que este cabrón, imagínate que es alguien que tuvo que ver con los payasos. Imagínate que tuvo que ver con los payasos. Por eso digo, es una locura. Y chicos, esta persona, o sea, lo más interesante de esto, que por esta razón yo accedí que ya no estaba de desacuerdo, es que esta persona trabajó supuestamente acá abajo. y no va a contar supuestamente qué es lo que había. O sea, yo hablé con ella por mail al principio y después me pasé a WhatsApp. Y supuestamente no va a contar todo lo que hay acá abajo. Bro, ustedes son conscientes, ¿no? Si confirma que hay algo acá abajo, amigo, hay que repetirnos muchas cosas. No sé si vamos a poder seguir estando acá. No, es que hay que tener cuidado, o sea, no como comernos todo lo que nos diga de golpe, porque si no, o sea, también es... Puede ser una trampa. Ajá, es perjudicarlo. Pero el tema es que si hay algo aquí abajo, para mí, es sí o sí entrar abajo, güey. O sea, eso ya lo confirma. Ay, sí, por favor. Lo vemos, pero... Porque acordate que, o sea, abrir ahí abajo es abrir un nuevo problema, literal. Sí. O sea, no es abrir... O sea, por más que se cierre, o sea, pensá que ya está remodelado esto. Y de cierta manera ya está tapado. ¿Y tú crees que no hay otro acceso? O sea, obviamente hay otro acceso, no solo es ese. ¿Habrá otro acceso? Claro, por otro lado, ¿no? Como los baños. Llegó, llegó, llegó. A ver qué cuenta. Déjame fijar la foto de WhatsApp, vamos a verla. A ver. A ver si es la misma persona. Abrimos los dos. Miren bien antes de abrir, ¿eh? Miren bien. ¿Ya la vio? ¿O por qué dices? No, no, pero miren bien por los costados, a todos lados. Ah, por si va alguien de DMD también, ¿no? Yo les desconfío. Hola, buenas noches. A la vecina, a la enfermera, les desconfío. Porque pueden ser amigas de Lizárraga. Hay que tomar con pinzas lo que diga. La verdad queríamos hacerte algunas preguntas. Digo, gracias por ver los videos. Como sabrás, pues estamos viviendo cosas muy fuertes. Con todo lo que pasa en la casa, con todo lo relacionado al doctor Lizárraga. Y justo queremos entender más sobre la historia y sobre qué fue lo que pasó. ¿Cómo fue que empezaste a trabajar con el doctor? Claro. Para empezar yo no entré a trabajar con él directamente. Cuando yo salí de la carrera de enfermería, escuché que estaban aquí al lado solicitando personal en la clínica. Ah, esto de acá al lado era una clínica. Claro. Una enfermera normal era. En la casa de al lado, no acá. Sí, no, no. En una clínica normal. O sea, tú acá nunca hayas entrado en la casa, o sí. Algo así. Es que les voy a contar hasta el principio. Ajá. Bien. Aquí al lado esto era como un hospital grande, ¿no? Es como ahora que hay grandes hospitales. Aquí venía a verse de todo el mundo. Este, de toda la zona. Había, pues, por el doctor Lizárraga. Claro. Y también los otros especialistas. La verdad que había muchísimo trabajo. O sea, era un hospital normal. Como decían los planos. O sea, se atendían. Era un hospital. Enfermedades tradicionales, digamos. Sí, sí. Hágame cuenta como los hospitales de ahora, los grandes. Bueno, es que este no era tan grande. Pero para la época era muy importante como principal. Por eso venía muchísima gente. Los fantasmas. Que uno quedó fuera de la zona. Que debe haber ahí. No sé si viste en los videos que encontramos un plano. De hecho, o sea. Y abajo de la casa de Pede también. Todo esto era como un complejo. O sea, con eso nos estás diciendo que sí al lado había un hospital. Un hospital. O sea, nosotros creemos que esta zona de aquí era el hospital. O eso es lo que vimos en los planos. Sería interesante si pudieras decirnos más o menos cómo estaba distribuido el hospital, la clínica. Y cómo, o sea, cómo era tu trabajo ahí. O sea, cómo era, o sea, dos pisos, tres pisos. Perdón, es que es... ¿Qué? Se pone mal. Es la primera vez que yo no estoy. Se le vio la cara. Se le distingue la cara. Como que vienen muchos recuerdos. A la... A la mente. Ah, se pone mal por los recuerdos feos del hospital. Quiero contarles todo lo que pueda porque... Porque lo que pasó aquí no... Ustedes no se lo imaginan. O sea, que fue muy malo. Sí. 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 Uy, ¿qué pasó? Sí. 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 Yo cuando entré, la verdad es que... Pues normal, como cualquier enfermera, hacía mis turnos. A veces cubría a mis compañeras. Aquí todo esto... Bueno, primero esto no era así como de edificio, así como lo ven ahorita. O sea, perdón que desconfíe de vos, lo que pasa es que está viniendo alguien acá a nuestra casa. Es una desconocida. Me gustaría primero, o sea, hablar de que ella nos cuente, nosotros hemos visto el lugar de acá al lado por un dron, que nos digas, que nos describas un poco el lugar. O sea, pues nosotros sabemos cómo es el lugar de acá al lado, pero para saber... Perdón que desconfíe, pero es una cuestión de seguridad nuestra también. Ah, por los planos, se sabe. Yo recuerdo perfectamente que había aquí como una zona despejada. Háganme cuenta que ahí podían entrar lo que eran como que las ambulancias. Ah. Estaban en el encuentro de alguna emergencia. ¿Para eso no? Y ya llegaba a la casa, decís vos. Ah, como hacia este lado de allá. Ok. ¿A dónde estaba Luli? Yo ya estoy confundida. La edificación ya, de donde estaba el hospital de la clínica, era una L. Ah, ahí te lo muestran. Ah, era, no, era ahí donde... Claro, en esa parte entraban las ambulancias. Ahora me acordé. Un hospital normal, digamos. ¿Cuántos pisos tenía este hospital? O sea, ¿qué había en este hospital? Tres, bueno, cuatro, pero pisos, pisos eran tres. Tres. Ajá. Y digamos que el primero era, es que era lo normal de cualquier hospital. A primera vista. Porque el primer piso que, sobre todo, era... Está hecho percha ese hospital. Era todo lo que era terapia intensiva. Las urgencias. Y ya los pisos más de arriba, que fue lo que me pasaron luego, luego. Era piso, piso. O sea, donde atendían los pacientes que se acaban de operar. Y... Más abajo ya era lo de investigación y... ¿Investigación? ¿Qué investigaba? Más abajo, ¿dónde? Claro, eso lo entiendo. O sea, vos me estás diciendo que hay tres pisos, que lo oímos nosotros. Pero ¿por qué me decís que hay cuatro? O sea, ¿cuál sería el cuarto piso? Abajo. Era como un sótano. Un sótano. O sea, había un sótano. O sea, más o menos... Aquí tienes el hospital, ¿no? Entonces, tienes tercero, segundo, primero es este nivel. Y luego había uno abajo. Sí. Ajá. ¿Y qué había en ese sótano? ¿Entraste alguna vez? Sí. No al principio. Yo entré después. Justamente... Justamente de ahí viene todo lo que pasó con el doctor. Pero ¿por qué marca...? O sea, ¿por qué no al principio? O sea, ¿qué...? O sea, ¿no era un acceso normal? No. No, no todo el mundo tenía acceso a los... ¡Claro! Había cosas secretas. De hecho, a mí ni me interesaba al inicio. Porque para que tú pasaras a esa área, que era la investigación, así le llamaban. Ahí hacían todos los experimentos. Y las capacitaciones no eran pagadas y eran... Capacitaciones. Ahora que lo pienso, era raro porque era después de la hora normal, laboral. No te las cortaban dentro de tu horario, digamos. Lo que sí es que decían los compañeros que los que trabajaban ya y ganaban cuatro, cinco veces más que nosotros... Un montón. ¿Qué módulo eras? Che, esto eran los videos que hacía Lizárraga. ¿Y quién te capacitabas? Los módulos. ¿Quién te daba las capacitaciones? ¿Quién se llamaba los módulos? ¿Quién se llamaba los módulos? Generalmente era el doctor Lizárraga. Y de hecho... Bueno, es que yo hice el módulo uno. Era como el primer nivel de la capacitación. Y justo me daba el acceso así. Yo bajaba justo por ahí. Es que me parecía que era justo por aquí. Yo bajaba al sótano. Ahí. Me acuerdo que aquí... Perdón. Ah, pero estaba conectada con la casa, el hospital, entonces. Estaba conectado. Ajá. El sótano. O sea, ¿segura que era como para acá? O sea, ¿entrás por el hospital y podés meterte ahí? No, estoy segura que era para acá. En mi mente yo lo veo como un corredor así largo, ¿no? Pero no sé, porque ya ven que... Se une por abajo con la casa de Fede. Y aquí había como un salón muy grande, un quirófano. El quirófano es de aquí. Pues sí entraba yo, porque aquí ya teníamos pacientes. ¿Y vos estás segura que el quirófano estaba en esta zona? Tremendo lugar se fue a comprar, Fede. ¿De la casa, allá? Sí, sí, sí estaba conectado, porque es que yo nada más con esto que les digo del módulo 1, yo nada más entraba hasta aquí. O sea, yo nunca pasé. De hecho, yo entraba, yo checaba el pulso de los pacientes, los cedaba y ya... O sea, que sí, que hay un pasadizo que viene desde el hospital a la casa de Fede. Pero ¿qué pacientes? Definitivamente. ¿Qué pacientes? O sea, eran... ¿De dónde salían estos pacientes? ¿Eran del hospital? Algunos, pero no sé, la verdad... No nos daban mucha información, pero lo que me dieron, nos decían en el módulo 1. Ellos estaban como que muy... ¿Cómo les digo? O sea, como que querían mucho trabajar el tema de prologar la vida, sobre todo en pacientes que tenían a lo mejor enfermedades terminales o... Ah, claro. Trabajaban con pacientes que tenían problemas emocionales muy fuertes o problemas mentales. ¿Y eso por qué? Generalmente, o no necesariamente de la misma clínica. Yo la verdad no sé de dónde los traían, pero era algo como que ellos siempre trataban de mostrarnos mucho en las capacitaciones. Entonces, me estás diciendo que tú, trabajando ahí, después de haber tomado esta capacitación, este módulo 1, ya tenías acceso a la planta baja... Bueno, no a la planta baja, al piso de abajo y cruzabas todo este pasillo hasta aquí al quirófano y los sedabas. ¿Por qué los sedabas? O sea... Ok. Era su trabajo, ¿no? Yo... muchas cosas se hablaban, pero yo nunca vi nada. Ah, no sabía de chavos. ¿Por qué los volvías a ver? Había muchos que no se veían. De hecho, algunos compañeros hablaban, porque siempre se conocen las cosas así como del chisme que habla la gente. Y algunos compañeros hablaban de que era muy sospechoso que justo aquí se vieron en esa época muchas desapariciones. Claro. Es muy raro. O sea, básicamente era un quirófano abajo de la tierra. O sea, no tiene sentido. ¿Por qué estaba abajo de la casa? Tal cual lo estaban ocultando. Tú sabías que esos módulos eran para entrar al departamento mental del niño, para DMD. Porque lo dice. O sea, sí lo tenemos claro. Y me queda claro porque también, o sea, al momento que nos los cuentas, o sea, vemos su reacción y también vemos esta reacción como que te cuesta contarlo. Y digo, por lo que nosotros conocemos, creo que te podemos llegar a entender, pero sí estaría bueno si nos pudieras tú contar más detalles, o sea, de qué es lo que pasaba, o sea, con esos pacientes. O sea, qué chisme sabía. O sea, no es para, o sea, porque tenemos una duda que en algún punto hablamos, que es, entonces, ¿esto aquí abajo era un hospital? Sí y no. Porque no era un hospital como, por decir, el de arriba, ¿sí? Claro. En el que yo trabajaba al inicio. Pero sí era como una, como un ala escondida. O sea, si tenía quirófano, si había equipo médico, había doctores, en la edad de profesional. Uh, era los que habían hecho el primer módulo. Que por tu módulo llegaste a este sector. ¿Vos sabés si este sector se expandía más? O sea, si sobre esta zona hay más cosas, o era hasta acá llegaba. No sé, porque nosotros, del módulo 1, o bueno, por lo menos yo, yo voy a hablar por mí, no sé el resto. Pero entrábamos por esa puerta, y luego al otro lado había otra puerta, y por ahí nada más entraba y salía el doctor Lizarraga. Ah, había más áreas secretas. O sea, el doctor Lizarraga nunca entró ni salió por la puerta del lado que tú decís, que ustedes entraban. O sea, él entraba por otra puerta, diferente a todos los enfermeros y todo. Exacto, exacto. Y siempre que yo venía a, bueno, a ver a los pacientes, los delitos, el sedante y todo eso. Estaba conectada con la casa igual. Capaz entraba por la casa. O sea, esa puerta estaba, vos me decís que entrabas por allá, esa puerta estaba del lado de enfrente. Sí, más o menos. O sea, eso quiere decir, amigo, que allá se expande. ¿Nos das un segundo? Sí. ¿Un segundito? Sí. Por acá. Oye, no lo puedo creer. Hay un **** que yo fuera acá abajo. No lo puedo creer. Por eso, una mierda. Pero entonces aquí está el **** eso, si la puerta está al otro lado. Aquí está el **** eso. Y me da a entender que esto era gigante, cabrón. Pero, güey, esta pía no es buena, Fede, esta pía no, o sea, es la que inyectaba. Ah, pero yo no tenía ni idea. No, cabrón, no va a tener ni idea. Pero está en la puerta. Entonces, ¿por qué nos dice todo eso, güey? Porque, güey, a lo mejor está arrepentida. A lo mejor está arrepentida. Sí, se ve, se ve, se ve cuando cuenta las cosas. Es como, ¿cómo le da ese sentido? O sea, por eso nos está contando. O sea, por eso también lo hacía por un tema de necesidad. Porque dijo que le pagan cinco veces más. Sí, sí, sí. Pero está enferma, güey. Es como, es como, o sea, es como... O sea, ella sabe que se hacían experimentos ahí. Claro. Pero es que me estoy sacado, amigo. ¿Cómo va a ir acá a un quirófano acá? Si estaba haciendo esos sueros, es como si estuviera torturando o parte de la tortura de los pacientes. Capaz solo le daba calmantes. Bueno, esta **** confirma aún más que acá murió gente. Sí, claro. O sea, bro, tú, o sea, ¿entendés que los videos que escuchamos? No solamente de gente, sino son también de almas. O sea, son de espíritu. Claro, eso es lo que yo decía. Está lleno de espíritu. ¿Por qué también se queda tan callada? ¿Se dan cuenta que de repente como que algo le entra? Se debe sentir culpable. Porque no se dio cuenta. No hay que dejarla sola, amigo. Que no se dio cuenta de que está haciendo algo malo, me parece. Sí, se muere de culpa. ¿Dónde está? ¿Eh? ¿Se fue? Se fue a chusmear arriba. No, no, no. ¿Qué? No, qué vale. ¿Voy a sudejar las cámaras, cabrón? ¿Voy a sudejar a alguien acá? Fede, mirá si quentra alguien más. Hasta afuera. Sí. ¿Está ahí? ¿En el fondo? No, no, no. ¿En la zona de...? Fíjate que hayan. ¿Dónde está? ¿Las tumbas? Ah, no. Ahí está. ¿Todo bien? ¿Qué pasó? Está muy mal, para mí se arrepiente No sabía que estaba haciendo algo malo ¿Qué pasó? ¿Estás bien? ¿Qué pasó? 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 Hablan de cosas... Más allá como... Como de la ciencia ¿Qué? Claro, lo de revivir muertos O hacer rituales ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Estaban haciendo un ritual raro Al lado de la esposa viva ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasó? 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 No. ¿Qué pasó? A mí me da el re miedo Alfa El único que tenía la información completa era el doctor y los doctores cercanos a él, ¿sabes? ¿Pero no te digas si hay algo más allá que Alfa? Que nosotros pensamos que era lo máximo de todo. Sí, es horrible. Nosotros ya vamos a ver que está el proyecto Beta, Gamma. O sea, nosotros lo vimos. Ah, sí. Los folders que encontramos. Yo pensé que estaba en el lado. Esa cosa es que lo está confirmando alguien que estuvo ahí. Nosotros nunca estuvimos ahí. O sea, hay seres más extraños que Alfa. El departamento, ¿por qué fue que dejaste la cinta? Qué miedo. O sea, ¿cómo terminó? Bueno, no tiene una vocación así como la mía, lo hace para ayudar a la gente. Ajá. Y me di cuenta que Saki no estaba haciendo eso. No. Yo... Todo lo contrario. Yo digo que los admiro por lo que están haciendo. Que sigan buscando la verdad. Digo, ahora que hay todas estas herramientas. Y eso sí tenga mucho cuidado. Porque... Yo no tengo que decírselos. Ustedes mismos han visto. Si ese doctor hizo eso a la persona que amaba, supuestamente. Supuestamente. Yo no sé qué puedo hacer. Pero, ¿qué le hizo? No entiendo. ¿Qué le hizo? ¿La mató? Claro, Luli dijo que la mató, ¿no? Eso ahora. Si hay algo. No hay nada. Pero los hospedes se encuentran en la manera de entrar. Me da mucho cuidado. ¿Qué habrá abajo? ¿Qué se encontrarán ahí? No puede ser. Que entren. No puede ser. Rompan el piso. No puede ser. Es irreal, güey. Es irreal. O sea, no puedo creer que nos estemos topando con este tipo de información a estas alturas. Este pedo es que ya no son teorías, güey. Estos son realidades. Ya, son hechos. Boludo, espera. Ya tenemos que hacer algo, güey. O sea, ya tenemos que hacer algo, güey. Son hechos. Sí. Boludo, hay un hospital acá abajo. Lo acaba de confirmar. Y no sabemos ni si es hacia allá, es hacia acá, güey. Tenemos que evitarlo. Y puede haber más pisos. Tenemos que ver ese pedo. Se escucha como algo enorme. Seguro es todo el espacio. Y no sabemos si está abandonado, güey. O sea, si hay ruidos, está activo, está mamada, güey. Y no sabemos si hay más pisos. O sea, es una locura. No, eso. Eso sería terrible. ¿Qué locura es esa? Sí, qué locura. Es mucha información. Hay que romper el piso. Hablo de que romper el piso y entrar. No, no, no. ¿Qué puede ser que haya más pisos? Lo que pasa es que no solamente es romper el piso y dejar un agujero abierto, sino es la energía de meternos ahí. No sé, güey. Lo que contaste en el en vivo, de que ves pinches figuras, güey. Esas energías mal vibreras. Definitivamente tenemos que entrar ahí para llegar al fondo de las cosas, pero no podemos ir así a lo pendejo. Tenemos que tener una planeación, tenemos que tener un plan para cuando abramos ese pedo, güey. Es que no podemos ir así nada más porque sí. No puedo creer que haya más pisos abajo. Que beta, que gama, claro. Pero qué locura. Uno se compra una casa y no sabes qué hay abajo de la casa. No, aparte me mató que, claro, el hospital por abajo se unía con la casa de Fede. O sea que para los de DMD se les hace re fácil entrar a la casa de Fede abajo. Tranquilamente puede estar en funcionamiento ese lugar. Todavía pueden estar haciendo experimentos ahí. Uy, ya tengo mucha curiosidad. Espero que entren pronto en los próximos videos. Si llegaste hasta acá, te agradezco un montón. Y acordate de dejarme un like. ¡Gracias!